Si, iba a venir pero te voy a quitar el puesto No, pero es que ustedes ayer le dijeron garra con el chinazo Pero si al Quesito no le dijimos nada ¿Nosotros? Si, pero Quesito decía algo y ustedes ya se le burlaban al malpario Pero ese eras tu, Quesito, estaba todo bien con Quesito Están divertidos chicos ¿Dónde? ¡Tudo por acá! ¡Tudo en la mitad! ¡Mátalo! Si, si, si ¿Dónde? ¿Dónde? Escaleras de piedra Estoy lento para reaccionar hoy Yo también estoy muy lento Llegando a pasillos de Atrás, por puentes Ya van a pushar Que asco Estamos muy lentos Si, para que Pero... ¡Uy! ¡Exercio! ¡No! ¡Exercio está de los... Si, si! ¡Exercio está tope! No estoy comiendo el arma ¡Pushar el Cerdito! ¡Ah no! ¡Ahí están! ¡Pin 5! ¡Pin 5! ¡Pin 5! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Cerdito! ¡Atrás! 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 Cerdito Eh... creo que se va a intentar tratar ya en punto A Bueno... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Están aquí dentro de los dos PIN 4! ¡Exercio! ¡Mira! ¡Si, si, si! ¡Si, si! ¡Sí, si, mira! ¡Si, si, si! ¡Echle eso a un C4! ¡Los mata a los dos! PIN 4 está mirándose a usted Ya no, ya no está mirándose a usted ¡Tranquilo, tranquilo, es Serry! Tranquilo, está mirándose usted, le avanza uno Se pasó por la de Alibay Le avanza, el otro está aquí piqueando Pin 4, ya no los veo Bueno, sí lo veo, aquí está uno Tranquilo, tranquilo, gringui, tranquilo Tranquilo, tranquilo, gringui, tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Lo tengo, lo tengo aquí yo Pin 4, se fue hacia el pasillo Se fue hacia el pasillo Se fue hacia el pasillo, gringui, pilas Es Glass Se comió dos lesiones Yo creo que puede botarse en el piso Esconderse en algún labio y selecciona Excelsior En eso estoy Hay que moverse, cerdito ¿Para qué? ¿Para dónde? Porque lo sacan del juego No, 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 está droneando, está droneando el man Solo faltan 15 segundos No, 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 no Faltan 10 segundos Volvió a entrar, volvió a entrar, tranquilo, tranquilo No tiene el Seax Quedan 5 segundos Se fue hacia B Está plantando M, está plantando M, está plantando M, gringui Corra, perra, corra Corra, gringui Está plantando M, está plantando M, no sé en dónde Dispare, dispare Eso, buena, eso, buena, gringui Que lo saca del juego por medio segundo No le haga caso, güey, se sabe cómo son los caladores de man Tocaría moverse como en cocainado, güey Creo que está muy mal informado el juego Siją, aquí hay Acá toca el matar Mira... Como si manos desaparecen AjATION Emocionalmente T abre Abre ¡Para mío amigo! ¿Miro cámaras? ¡Cuidado tú! ¡Tú quedas por allá! ¡Buena tú! ¿Otro? ¿La CST de otro? ¡Sí! ¡Dale la bicicleta! ¡Norodeste! ¡Norodeste! ¡Entra en ventana! ¿No norodeste o sin norodeste? ¡Norodeste! ¡Norodos siempre plantamos! ¿Uno es pipí 3? ¡Pete a 60E! ¡Sí, sí, sí! ¡Está tocadísimo! ¡Una hueva y está muerto! ¡Otro está mal aquí en punto tranquilamente! ¡Pasillos tal vez después! ¡Aaah! ¡Ay qué bien este! ¡No pasó! ¡No pasó nada! ¡Ehhh! ¡No lo entiendo más! ¿Saben dónde estoy? ¡Bájate! ¡Bájate! ¿ gjorténdose 2005 por la ciudad de FTC? ¡Me está obstigando con el dron! ¡Se lo sabía! ¡xi! Chimbo para disparar drones, va por los pasillos de fuentes, segundo piso, punto 3. Sí, chimbo acá significa que quémalo. También pues en Bogotá significa otra cosa. ¿Pero qué es el que está pidiendo el chimbo? El chimbo de Nico, el chimbo de Rexel. El microchimbo de Nico. De eso sí me acuerdo que hablamos ayer. El enemigo ha encontrado una bomba. ¡Misne, mira, está reañado! Rampo en fuentes, segundo piso está rompiendo. Pasillos. Rampo en fuentes, creo que principales, caderas de principales. Está aquí en punto 2 más o menos. Está en punto 3, subiendo las caderas. Muy tocado, se cubren los dos capos. Solo faltan 15 segundos. ¡No, no, no, no! Puchando, llegan por aquí, punto 2. Ah, se cubre, cubri. Muerto, llegado aquí, punto 2. Está, ahí está. ¡Uy, chulo, ganada, madre mía! Todo el chido conmigo. ¡Uy, chulo, ganada, maricón, hijo de puta! ¡Uy, chulo, chulo, chulo! Pero, por favor... Cerdo arriba, cerdo arriba. ¡Le puede salir, cerdo, le puede salir! ¡Y lo matas! ¡Conmigo! Cerdo, salíle. ¡No, no, no! ¡Pero no está ahí, no está ahí! ¡Aca! ¡Pin 5, pin 5! ¡Pin 5, pin 5! ¡Pin 5! ¡Pin 5! Que todavía no sé usar. ¡Me dronea! ¡Aca puso... ¡Pongo alarma! ¡Puso el que utilizaste, Jess! ¡Cambiando cargador! ¡Ah, nomad, nomad, ya! Están droneando Excel por la espalda. Y creo que están... Sí, están aquí en el motor. ¡Cantivo esto! ¡Cantivo esto! ¡Cantivo esto! ¡Muerto, aduanas! ¡Escaleras! ¡Me largo, me largo! ¡2 en fuente mínimo, eh! Aquí en punto 2 hay uno. Punto 2 cerca a fuente. Segundo piso. Entró, pujó. Está en la otra puerta del punto 2. Se fue. Ya rompió la cámara. Ya no tengo... Escaleras de piedra están ahí. Escaleras de piedra. Escaleras de piedra, escaleras de piedra. ¡Me largo! ¡Rompieron mi... Sí, sí, puente tocadísimo, eh! Aquí en ventana de objetivos. Te me dañan uno. ¡Ush! ¡Qué tira! ¡Me largo! ¡Hass, no, no! ¿Ya lo toqué, ¿no? No, todavía no. Yo estoy ahí. Ya lo pillé. Sí, sí, sí. ¡No, no, no! ¡Me pase! ¡Arriba! ¡Eh, HASS! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡No! ¡Muy a la ley! ¡Los tres arriba, eh! ¡Protejo la ventana! ¡No lo vi! ¡Arriba! Arriba, arriba. El hatch no ha abierto. ¿Dónde defendemos? Defendemos los primeros. Uy, no puede ser. ¿No fue gesto de eso en serio? Nomad por escaleras de piedra. Están arriba. Todavía. No, no, ya abajo nomad. Ya abajo. ¿Cómo me mató? Tienes tres entrando. Se van los dos por ahí. Otro. Hijo de puta. Misión fracasada. Aliados eliminados. No, pero le ganó. Es así hacia mí. No alcancé a dilatar. Es Nicolás, pero para hoy Nicolás. ¿Entonces cómo es? Avisan cuantos tiran eso, eh. ¿Listo? Humos. 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 Flashes. Excel, bote humo. Bote humo, Excel. ¡Flate! ¡Nicolás! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Qué madre, Catan! Me lo veía yo quieto. ¡Marita! ¡Cualquiera! Estoy plantando hace rato. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo que estoy! ¡No, no, no, no! Me tiraron de todo, huevón. ¡Ah, qué piedra! No puedo controlar los disparos. Oye, qué malo. ¡Qué malo, genio, huevón! ¡Por acá no, perra, 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 no! ¡Qué malo! Tírate una curita allí, please. ¿Cómo así? Vivió el que tenía que plantar. ¿Chicas? A la más mínima... ...vista de problemas... ...se votó. ¡Qué malo! ¡Reponiendo cargador! Nadie me ve. Perdón, nadie, no. Cuidado que ese ángulo de mira es obscenísimo. El punto 2. ¡Ay, maricón! Tenía una puta cámara ahí. Sigue exactamente en punto 2. Sí, exactamente en punto 2. ¿Tienes granada de humo o de fragmentación? Sigue ahí. Se movió al fondo del pasillo. Se movió al fondo. ¡Estoy recargando! Bien, Griggy. Matente tranquilo. Solo queda un atacante. ¡Pilato! Hay dos, hay dos. No tomaste, no tomaste, no tomaste. ¡Caído, caído! Atrás tuyo, cuidado. Ponen fuente, sí, fuente, fuente. Está tumbado, está tumbado. Recúmate por los dos. Está tumbado. ¡Ah! ¡Pero qué mierda! ¿Por qué no hay parada? Es que cumplí mi late click. Sí, mi izquierda. Hay que conectar el baúl. ¡Qué puta! No hay malas. 5, 7, 8, 9. Falta uno, falta uno. ¿Cuántos? Ya, me fui. ¿Me rompiste el tal? Sí, ya rompimos el tal. ¿El mío? Sí, también. ¿Tú, son varios tus locos arriba? Ya mataron a este marica. ¿Qué le pasó? Sí, ahora sí está arriba uno. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un bobo y juez. Ya no lloren por mí. Qué puta estás haciendo un bobo y juez. Puta ahí, no entiendo. ¿Qué atrás tuyo estoy en el centro? ¡Un bobo y juez! ¡Cuidado! ¡Un bobo y juez! ¡Joder! ¡Ah, se está ahí coming! ¡Una a su izquierda! ¡Una a su izquierda! ¡Digo de cerdo! ¡Ahí hay otro aquí! ¡Otro aquí! ¡Otro aquí! ¡Otro aquí en baño! ¡Que lindo eso! ¡Yo he hecho bien! ¡Eso muchachos! No, no se diga más. Muy buenas, Excelsior, Tuzo, Gringy, Nicolás. Ah, hice una asistencia acá. Por ahí es peligroso. ¿Crees que abra esta pared? Está ahí uno en baños. Tienen una verde del piso acá, eh. Drone de mi. ¡Marigol! Marica, casi no muere. Ayuno acá, pin 5. ¿Qué mató por un hueco, marica? Pin 5, pin 5. ¿En baños? Baños limpios, eh. Los de arriba. Ah, no. Ayuno en baños. No le hagan caso a los escalados del piso, por favor. No, no, no. ¿Por qué se pasó? ¿Por qué me lo quedo? Está aquí. Sí, sí. ¡Marigol! ¡Hue puta! Muy buena, Nicolás. Lo extrajiste. Por principal. El guardia. Otro. Paso a baño. Cómalo, papá. ¡Milísima! Este mal cario me robó al MVP. ¡Robar! No seamos tan cochinos. Me lo gané, gringui. Con esfuerzo. No. ¡Temple y dedicación! Por pinche, puto. Diez asesinatos, güey. No seamos tan maricas. A ver, pero son solo cuatro asesinatos más, güey. Es una ronda más y lo alcanzar. Ajá. ¡Cero asesinatos! No, 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 no. Muy buena, Niki. Vamos por una última y dejamos ahí, entonces. Sí, sí. Sí.